de acuerdo ya vimos una digamos curiosa historia navideña en la wwe pero si ustedes pensaban que ya habíamos terminado con el tema ni lo piensen mr w les da la bienvenida y les deja su regalo bajo el árbol momento de que abran seguramente el storyline más extraño en torno a esta festividad que la organización haya realizado en toda su historia espero que les guste es la transmisión del 24 de diciembre del año 2012 de monday night raw así es damas y caballeros edición de noche buena para el programa premier de la wwe el espectáculo comienza con el héroe de la época santa claus repartiendo un poco de alegría un poco de felicidad y claro que sí algunos regalitos a los presentes en el recinto aquella velada todo marchaba bien todo marchaba en orden al menos hasta que el tema de alberto del río sonó en el recinto parece ser que el patrón haría su clásica entrada en uno de sus lujosos automóviles pero entonces bueno entonces lo peor sucede la audiencia queda en completo shock y en silencio san nicolás había caído en un desafortunado accidente el patrón entonces se baja del vehículo completamente atemorizado por lo que acaba de suceder y su presentador ricardo rodríguez está prácticamente al borde del llanto es una trágica escena mientras observamos a santa claus siendo atendido por oficiales y el cuerpo médico de la compañía mientras que del río claramente aún lamentando el acto mantiene las manos detrás de la cabeza junto a un inconsolable de ricardo rodríguez tras bambalinas vemos al elenco de la empresa hablando respecto a esta tragedia y el gerente general de smackdown booker t sale del cuarto de los doctores para informar a todos que santa se encontraba maltrecho se encontraba en un mal estado pero no hay nada más que hacer que continuar con el show así lo habría querido el barrigón bonachón alberto del río aparece en pantalla y recibe una oleada o ensordecedora de abucheos y se puede sentir el desdén en el aire el patrón argumenta que ya todos deberían saber dónde estaciona sus automóviles y por dónde entra así que técnicamente no fue su culpa mientras recibe la reprimenda de parte de la cara de la wwe john cena un enfurecido booker t le informa del río que esta noche pagará por lo que hizo enfrentando a cena en una pelea callejera al estilo de la calle 34 entonces el gerente le pide a cena que lo haga por santa y en un momento la verdad muy chistoso muy cómico el rapero mayor responde bueno así durante la velada matt striker dio informes al público sobre la situación de papá noel reportándolo como crítico en varias oportunidades hasta que finalmente ocurrió lo que solo podríamos describir como un milagro de navidad pasamos con este poco ortodoxo evento estelar alberto del río versus john cena miracle on 34th street fight seguro muchos deben estarse preguntando qué rayos significaba esta estipulación bueno para ir acorde con la temática del espectáculo y la festividad en cuestión esta era como cualquier pelea callejera que ya hubiéramos visto sin descalificaciones con el uso de armas permitido ya saben lo típico solo que ambientada para navidad el título de ésta proviene de una popular película ambientada también en estas fechas del año 1947 que posteriormente también recibiría un remake en el año 1994 un pequeño detalle a destacar antes de pasar con el combate como tal es que un desolado ricardo rodríguez llorando no es capaz de presentar debidamente alberto del río no sé si esto me dio risa o algo de cringe pero oigan se agradece la intención hablando del enfrentamiento como tal es una contienda típica de show semanal nada del otro mundo y voy a destacar algunos de los momentos que me parece vale la pena mencionar empezando con del río intentando excusar lo sucedido al comienzo del programa reiterando que sólo fue un accidente y claro también le dice esto a su rival a lo que john cena responde con el rapero mayor abre su primer obsequio que es una silla metálica con la que castiga a su adversario el buen ricardo rodríguez le da alberto del río su primer regalo posteriormente pero digamos que no es lo mismo que recibió el pequeño john se trata de una tarta la cual termina en el rostro del desafortunado rodríguez llegan a la escenografía repleta de regalos y john cena consigue un bonito monitor con el que conecta al patrón de lleno en la cabeza lo siguiente es una joya de momento gente se los juro el fiel ricardo rodríguez entrega otro obsequio masa del río una caja bastante grande quizá podría ser un objeto que en verdad beneficia al patrón en esta contienda pero decidí dejar todo el clip y que hablara por sí solo no hay más que decir aquí gente que spot tan brutal entonces rodríguez finalmente queda despachado con una corona navideña y un regalo sobre su cabeza regresamos a la zona del ringside y cena trae un pequeño árbol para atacar al villano en la ecuación lo que sigue sin embargo ya es mucho peor no sé quién pidió una bola de boliche para navidad pero esta terminó en una zona en una zona interesante de la humanidad del patrón luego de ver un extinguidor en acción ricardo rodríguez regresa y duerme a la cara de la compañía con una dormilona sí sí ricardo rodríguez no sé qué pasó ahí supongo que el poder de la navidad parece que todo está perdido pero entonces el héroe de las festividades regresa y se encuentra bien santa claus conecta al pobre ricardo rodríguez que sólo quería un abrazo de papá noel con su bolsa de regalos el barrigón nos recuerda a alguien muy familiar me pregunto quién y saca una media navideña con la cual ataca alberto del río esto permite a cena capitalizar conectando su ajuste de actitud para el conteo de tres la emisión de nochebuena de monday night rock concluye con el rapero mayor celebrando junto a san nicolás absurdo ridículo infantil pero saben que al final del día inofensivo estamos hablando del pleno apogeo de la rpg en wwe para mí del año 2010 a quizá más o menos 2015 tal vez 2014 la empresa de verdad apuntaba exageradamente al mercado infantil con su producto aprovechando oportunidades como esta y digo es totalmente comprensible al final del día estamos hablando de un negocio y claro que si quieres prosperar tienes que vender hasta gorros de santa claus con la cara de john cena todo el ángulo lo encontré realmente gracioso la verdad cómico principalmente por las actuaciones de todos los involucrados literalmente nadie se lo toma en serio y parecen sólo estarse divirtiendo incluso por momento se nota que del río parece estar al borde de la risa obviamente fue muy tonto pero como dije ayer respecto al combate de santa bueno versus santa malo es algo que esperas ver en la wwe algo que sí encuentro sumamente extraño es el hecho de que esto fue una especie de trampolín o semilla que nos llevaría al fallido turn face de alberto del río o sea tan sólo escuchen eso cuántas veces han escuchado de un luchador que se vuelva técnico atropellando al icono de la navidad por excelencia que qué rayos en fin estoy seguro de que no necesito preguntarles si recordaban esto pues vi a muchos comentándolo e incluso sugiriéndolo como vídeo la pregunta de esta ocasión simplemente será qué opinan de este absurdo storyline si es que lo podemos llamar así el más memorable ángulo de navidad para la wwe o piensan en algún otro los voy a estar leyendo con mucho gusto en los comentarios antes de que se vayan permítanme recomendarles el podcast en el que participo llamado the dog and w connection denle una checadita créanme que no se van a arrepentir y de igual manera suscríbanse a dicho canal si disfrutaron este vídeo mi regalo personal para ustedes de navidad no duden en dejar su like y compartirlo si gustan pueden seguirme en todas mis redes sociales instagram facebook twitter donde quieran y cuyos links van a encontrar aquí abajo en la descripción les ha hablado mr w por poco me atoro en esa parte espero hayan tenido una feliz noche buena y navidad y nos vemos nos vemos en la próxima